Hola, Víctor. Ni a un perro se le deja tirado en una cuneta. Y mi hijo allí estuvo, así, tirado. Víctor, y es que él mismo llega a hablar de odio hacia Samuel. Así es, Adela. Fue una sesión muy dura, la más dura que recuerdo de todo el juicio. De hecho, estábamos en la sala de prensa siguiéndolo y el silencio llenó esa sala de prensa y fue muy difícil incluso aguantar la emoción. En su declaración ante el tribunal le preguntaron a Max cómo era su hijo. Dijo que su hijo era su mejor amigo, que era un chico que nunca se metía en peleas, que nunca bebía. También le preguntaron por el tema de la condición sexual de Samuel. Dijo que él tuvo una conversación directa con su hijo y le dijo que si era homosexual. Y Samuel únicamente le dijo, no es el momento de hablar de esto, únicamente te pido respeto. Y enseguida vamos a ver el testimonio del padre de Samuel cuando le dijeron qué ha supuesto la pérdida de tu hijo. Se rompió en lágrimas. Dijo que le habían quitado lo que más amaba en la vida y que ahora mismo únicamente tenía fuerzas para una cosa, que era para cuidar al amor de su vida, para cuidar a la madre de Samuel. Escuchen. Mi hijo fue un ejemplo para muchos, porque nadie, nadie en esta vida puede hablar más de mi hijo. Nadie puede buscar aquí, en cualquier parte del mundo. Mi hijo era un ejemplo de educación, dentro y fuera de mi casa. Todo, todo. Me cambió toda la vida. Me quedaron lo que más amaba. Yo quiero seguir cuidando del amor de mi vida. Y punto. No me queda más. Me queda cuidar del amor de mi vida, madre de Samuel. Normal que se hiciera un silencio, porque es que no se puede expresar con otras palabras. Y él consiguió ir hasta la sala. Pero es que su mujer, la madre de Samuel, no puede, no pudo, lo pidió, lo solicitó y se lo concedieron. La mujer alegó el viernes, que estaba literalmente destrozada, todas las partes, la defensa de los acusados, aceptaron esta alegación y evidentemente no fue a declarar y tuvo el valor el padre de Samuel. ¿Y los acusados, cuando escuchan esto, qué hicieron? Fue curiosa la imagen, no sé si estarán viendo ahora mismo los acusados. En ningún momento miraron a la cara al padre de Samuel, a Max. De hecho, estaban todos durante la declaración del padre con la cabeza agachada. El único que levantaba en alguna ocasión era Alejandro Míguez, le miraba al padre. Y fue curiosa también una imagen que enseguida van a ver. Aquí la estamos viendo a Katy, una de las acusadas que rompió a llorar. Se echaba a llorar durante la declaración del padre de Samuel, porque recordemos que en su declaración dijo, reconoció que lo que hicieron con Samuel fue una auténtica salvajada y animarada. Y estamos viendo cómo Katy rompió a llorar. Pero fíjate, no se atreven a mirarle a la cara, porque saben que hay un padre que ha perdido un hijo y que ellos están acusados de haberle arrebatado la vida de su hijo. Luego vamos a comentar estas imágenes, cuánto hay de real, cuánto puede haber de estrategia. Pero ahora atentos, porque hay otro testimonio muy importante que podría apuntalar ese agravante de homofobia. Ayer, al margen de acudir el padre de Samuel, fueron a declarar tres testigos, tres examigos de los acusados. Y como dices, el agravante de homofobia pudo quedar ayer probado. ¿Por qué? Porque un antiguo amigo, un antiguo familiar, un familiar de Cayo, dijo que dos días después de que sucediese el crimen, se puso en contacto con él y le dije, oye, a ver si me puedes echar una mano y publicas una foto mía en redes sociales. Dices que yo no tengo nada que ver con la muerte de Samuel y además añades que yo no soy homófobo, que no tengo nada en contra del colectivo homosexual. Escuchen. Me pide que le haga un favor y ese favor era subir un texto que tenía el hecho en el que él dice que se le decía de todo en internet y que él no había hecho nada ni que era un homófobo. Y yo le dije que no me iba a meter en esas cosas y que esperaba que lo entendiese. Es decir, que Cayo le pide que suba algo esculpatorio a las redes sociales de lo que había sucedido con Samuel. Exactamente. ¿Es así? Sí. Por si cuela, ¿no? Por si cuela. Por si cuela. Una campaña de promoción. No solo se lo pidió a un familiar, también se lo pidió a una antigua amiga y esa amiga se negó y su familiar también se negó, le dijo que él no se iba a meter. Soy un ser de luz, claro, porque para entonces esos familiares ya tenían la sospecha y esas personas habían sido ya detenidas, acusadas por este... Lo vamos a ver adelante ahora a continuación, Adela, de que eran un grupo violento que ya se desconocía. ¿Pero llega a confirmar, Diego, si había pegado a Samuel? Lo que se confirmó ayer con las tres declaraciones es lo que llevamos contando. Diego pegaba, Alejandro Freire sujetaba y Cayo en todo momento le expuso a sus amigos, a sus familiares, que él no tuvo nada que ver, que él fue un mero espectador. Vean. Cayo le dijo a usted que él no había tenido una participación activa, que no había pegado, que no había golpeado. Le dijo que no había hecho nada. En el texto pone que... No, al margen del texto... Así le dijo... Sí. Pero yo no hice nada. Bueno, algo que apuntabas antes. El grupo agresivo. Esto también sale en las testificales. ¿Quién lo contó? Un antiguo amigo de Alejandro Freire. Rompió relaciones con él cuando se enteró que estaba involucrado su amigo en todo esto. ¿Y qué contó? Que Alejandro Freire se juntaba con un grupo de amigos del colegio, lo que hacemos todos habitualmente, y que en un determinado momento se empezó a juntar con este tipo de personas, que le advirtieron, oye, Freire, Alejandro, este es un grupo muy violento, que ya ha tenido muchas peleas en Coruña, a ver dónde te metes. Y dice también que a partir de entonces se empezó a consumir alcohol, muchas drogas, que se echó a perder. Y cuando vieron todo esto, sospecharon de que estaba involucrado su amigo, porque le dijeron, es un grupo agresivo que ya ha tenido peleas aquí en Coruña, ojo, y cuando vieron que su amigo estaba involucrado, no se lo esperaban, por tanto, y miren lo que dijo en la declaración. Conocí al grupo anteriormente, otras veces lo conocía todo el barrio, de peleas que tuvieron, y se sabía que eran personas altamente agresivas que la tenían a la mínima. Aunque fuese, no por el lecho de ser gay, ¿no? Correcto.